Shakira sufre el síndrome del impostor y Piqué se burla. Quédate con nosotros y descubre por qué. El síndrome del impostor es un fenómeno de la psicología en el que las personas no pueden internalizar sus logros y experimentan la sensación de que no se merecen todo lo que han obtenido. La cantante dice, quizás esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar. Las personas que padecen este cuadro suelen sentir el miedo constante a ser catalogados como un fraude por los demás. Las causas que empujan a que se produzca este síndrome dependen de la realidad de cada persona que lo padece. Piqué nunca se tomó en serio la profesión de Shakira.